Hola que tal amigos, soy Jack Durán con el análisis del final de la segunda temporada de The Mandalorian. Si, ese mismo que hizo llorar a una legión entera de seguidores de Star Wars incluyéndome y cuya conclusión está llena de sorpresas y grandes emociones que seguimos aún asimilando. Ya sé que pasó una semana desde el lanzamiento del episodio y yo quedé muy por detrás, pero apenas tuve la oportunidad de verlo y vaya que me dejó bastante conmovido. Cuando se trata de hacer bien las cosas, tanto Jon Favreau como el director Peyton Reed, quien dirige este capítulo titulado The Rescue, están pintados a la perfección. Creo que dicha entrega sirvió como un regalo para despedir por todo lo alto este amargo 2020 con algo súper positivo y que de cierta forma compensa los errores de la última trilogía que decepcionó a muchas personas. Aquí tuvimos de todo, varias peleas, instantes de tensión, acción a toneladas, momentos para romper en lágrimas y hasta regresos inesperados. La entrega comienza con el abordaje a la nave del Dr. Pershing, quien los llevará directo a la nave de Moff Gideon para rescatar a Grogu. Ahí, uno de los pilotos imperiales provoca a Karadun recordándole la destrucción de Alderaan y podemos ver el tatuaje de una lágrima en el rostro de ella. Obviamente, el tipo ha cruzado la línea y eso no fue tolerado. Dado que Bo-Katan quiere la Darksaber, Mando y compañía van a buscarla para añadirla a su misión. No sin antes ver las rencillas en la cantina que tienen Boba Fett y Koska Reeves, quienes pelean para medir fuerzas en medio de insultos. Algo que fue muy genial de ver, sobre todo por los movimientos de luchadora de WWE de Sasha Banks. Previamente, Bo-Katan alude a haber oído mil veces la voz de Boba Fett porque se trata de un clon. Por eso, su cara también es sumamente reconocible, aunque no la veamos, pues todo el ejército de los troopers de la república la tenía. Ya en la nave, fue estupendo ver a cuatro mujeres pateando traseros contra los Stormtroopers y varios oficiales. Parece que la seguridad es siempre el punto del cual flaquean estos cruceros ligeros. Mando se infiltra en las instalaciones y tiene un encuentro siniestro con uno de los Dark Troopers, cuya fuerza es abismal y recuerda mucho a Terminator, sobre todo al verlos imparables ante los ataques y al echarles fuego sin causarles daño. Afortunadamente, la lanza de Longinus estaba ahí para salvar a Dean Jarin, que por cierto pasa de largo a un androide RA-7 como el que vimos en Una Nueva Esperanza. Tras deshacerse temporalmente de los Dark Troopers al arrojarlos al espacio, tiene este encuentro con Moth Gideon, quien lo ataca por la espalda a traición, y durante la lucha, con grandes intercambios entre la Darksaber y la lanza de acero Veskar, se nos viene a la mente la pelea entre la montaña y Oberyn Martell. Moth sigue lanzando sablazos, pero la armadura de mando resiste los embates. En la conversación previa se menciona que Gideon ya tiene la sangre que necesita de Grogu, aludiendo a que sabremos más de los experimentos genéticos donde intentan combinar las células miticlorianas con sujetos de prueba, quizás para ser un super soldado sensible a la fuerza. El villano también sabía bastante sobre la historia de los mandalorianos, así que de momento no podemos tacharlo de ignorante. Tras su derrota, es esposado y llevado a la cabina, pero mando tiene en su poder el sable oscuro, por lo que se convierte automáticamente en el rey de los mandalorianos, pues lo obtuvo en batalla. Este es el motivo por el que Bo-Katan le echa una mirada envidiosa y no acepta que se lo regresen, anticipando que ambos pelearán para que ella lo recupere de forma digna y le pertenezca por derecho, no como obsequio. Mando no tiene deseos de poder, y eso nos recuerda a Game of Thrones, con el mismísimo Jon Snow siendo proclamado para gobernar como líder, pero cediendo el cargo a Daenerys por el bien común. Aunque, bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Y antes de que suceda algo bastante raro, los Dark Troopers rompen la tensión y vuelven al estilo de Iron Man con sus propulsores. Cuando parece que todo está perdido y están a punto de entrar, llega un X-Wing a la nave. Y sí, vemos a un Jedi partiendo hostias a quien se le atraviese, ¡Oh, Dios santo de mi vida! Mob Gideon pone cara de asustado y juega la carta traidora de nueva cuenta disparando contra Baby Yoda, pero el escudo humano del guardaespaldas lo protege a modo de super portero. Tras quererse suicidar, es neutralizado de un fuerte golpe, y sí, quedaron muchas cosas pendientes aquí por resolver, pero supongo que ya veremos su desarrollo en la tercera temporada. Luego de una serie de épicas escenas abriéndose paso, el Jedi acaba con todos como un verdadero jefe. ¡Boom! Llega la escena cuando sale del elevador y avanza rápidamente por el pasillo cortando y acabando con los Dark Troopers a diestra y siniestra, algo que recordó a aquella escena imparable de Darth Vader en Rogue One, lo cual fue genial. Solo viendo algunas reacciones en internet, te darás cuenta que mucha gente lloró con todo esto. Más aún, cuando al entrar a la cabina, se revela que se trata del propio amo del universo, Luke Skywalker. ¡Wow! Yo jamás lo hubiera imaginado. Era demasiado cool como para ser verdad, pero sucedió. Tengo que admitir que a pesar de que me gustó, el deepfake fue bastante raro. Y es que estamos tan acostumbrados a ver rostros reales, que el efecto se nota fuera de lo normal, poco natural, pero aún queda mucho por hacer en el aspecto técnico para que luzca realmente algo genuino este tipo de regresos. Fue el propio actor quien se mostró sorprendido de que el secreto se mantuviera por un año entero. Y claro, él mismo hizo la voz y participó de lleno para que esto se concretara. Luke se presenta ante el grupo y Grogu le pide permiso a Mando para irse con él. Con la despedida inminente y tras todo lo compartido con esta relación padre-hijo, Mando finalmente se quita el casco ante el pequeño para revelar su rostro y darle el último adiós viéndolo directamente a los ojos. Algo que es sumamente emotivo y nos hizo llorar a muchos. Para colmo, llega R2-D2, otro personaje conocido de la saga y entabla una especie de conversación rara con Grogu, por lo que intuimos que de alguna manera lo conoce. La cara de Pedro Pascal mientras todos se alejan es algo invaluable que nos rompe el corazón. Pero el niño al final de cuentas será entrenado por Luke como es debido, ojalá esto no recaiga en el oscuro destino de sus posteriores aprendices a los cuales asesinó el propio Kylo Ren. Y sea como sea, el capítulo fue algo que realmente nos hizo levantarnos de nuestros asientos, aplaudir y gritar como locos. Para cerrar con broche de oro, en una escena post-créditos, Boba Fett y Fennec irrumpen en el viejo palacio gangsteril del difunto Jabba Tejad, donde ahora su mayordomo real, Bip Fortuna, es quien manda. Tras deshacerse rápidamente de todos con disparos láser, Boba toma el trono que le corresponde, muy al estilo del gran jefe, y se nos anuncia a manera sorpresiva que tendrá su propia serie con The Book of Boba Fett, cuyo estreno está programado en Disney+, para finales del 2021. Así que dicho esto, veremos otro spin-off adicional al que ya habían programado. Y sí, esto es muy emocionante, por lo que se une a la serie de Ahsoka Tano y Rangers of the New Republic, que están en la misma cronología de The Mandalorian, lo cual hace pensar que al final final, veremos una reunión al estilo de The Avengers contra una amenaza mucho más grande. Sobre lo que pasa con Mando en la tercera temporada, o si volveremos a ver a Grogu, eso sigue siendo una incógnita. Lo único cierto es que podría unirse a Bo-Katan para que los mandalorianos salgan del exilio, pues recordemos que ella se quedó con la nave de Moff Gideon para la reconquista, y aún faltaría ver cómo recupera de manera honorable el Darksaber sin que se lo regalen. Y de esta forma, hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo. También te dejo el enlace de mi canal secundario Hola Jack, donde estaré subiendo diversas entrevistas con artistas, algunos datos curiosos y vlogs. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Turán, y nos vemos en otra emisión. Que la fuerza te acompañe. ¡Gracias!